Caracas, 9 de abril 2015, certificado. El Consejo Nacional Electoral, a petición del ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, jefe del comando de la campaña, Obama deroga el decreto ya, quien solicitó la certificación de los datos de las ciudadanas y ciudadanos que se registraron durante el proceso de recolección de firmas para la solicitud de derocatoria de la orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, se pudo comprobar la consistencia en un 98.7% de los datos de las ciudadanas y ciudadanos firmantes, siendo el margen de error de 1,3%. Una vez terminado el proceso de validación, el Consejo Nacional Electoral certifica la confiabilidad de la información procesada. ¡Feliz la protección del pueblo! ¡Oticho! 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 ¡Os righteousness were與! ¡Oticho! ¡Oticho! ¡IO 2006! ¡Oticho! ¡Os ostras! ¡Os ostras! ¡Os ostras ergurovamos! ¡Gracias!